A ver, a ver Que suene ese tipo La libertad cultural A una marca El amor es entregar el corazón Sin pedirle nada a cambio El amor es una renación Que se debe llegar a día Que suene ese tipo El amor es una renación Que suene ese tipo El amor es una renación La libertad cultural El amor es una renación Que suene ese tipo El amor es una renación Que suene ese tipo El amor es una renación Que suene ese tipo El amor es una renación 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 Y nadie más El amor es una renación El amor es una renación El amor es una renación